fuera del Estadio Centenario. No puede demorar mucho el Ministerio del Interior en emitir un comunicado para aclarar qué fue lo que sucedió en ese sector del Parque Valle de la Blanqueada. Había móviles policiales presentes, incluso en videos que circulan a esta hora. Se ve presencia policial en el lugar, por lo que esperamos para los próximos minutos, un comunicado del Ministerio del Interior que aclare qué fue lo que sucedió una vez finalizó el partido en ese lugar en 8 de octubre, Presidente Berro. Nacional es el campeón del fútbol uruguayo por haber ganado el Clásico de esta manera. Empezamos con el primero de los resúmenes que tenemos de este partido. Acá con ustedes el primer tiempo en los tricolores, un equipo que tenía solamente un cambio. Entraba Cardacho por el suspendido Rafa García. En Peñarol, 8 cambios. Dawson adentro, Busqueta adentro, Abascal también. Estoyanov, Guzmán Pereira, Ignacio Lórez, Gastón Rodríguez y Chisco Jiménez. De 11 que habían jugado el Clásico del miércoles, 3 se quedaban con la titularidad y 8 venían desde afuera. Este fue el recibimiento de la hinchada del Club Nacional de Fútbol. Este ingreso se decidió hoy, se les informó hoy a los equipos. Incluso lo comentaba Daniel Banchero, algo que no conocía en los clubes. Fue alguien de la mesa ejecutiva antes de arrancar el partido. Incluso también este saludo fue decidido para ser recién hoy. En realidad esto se podía ver en otro partido. No había sucedido. El equipo arbitral con 4 dentro de la cancha y con unos cuantos en la cabina del video arbitraje. Hasta ahí no llovía, hasta ahí todo funcionaba. Después van a ver cómo se fue al diablo todo el sistema. Un encuentro que lo tuvo a Nacional repitiendo la pareja de centrales. Ya ha recuperado Carvalho, por lo menos en el banco de suplentes. Matías Laborda ganaba la titularidad. Qué mal que estaba en la cancha. Y cuántas situaciones en las que los jugadores se patinaban o no se podían afirmar vimos en este Clásico. Bastante soportó, incluso con la lluvia. Que cayó principalmente en el primer tiempo donde fue torrencial. Primera posibilidad del Chori Castro. Una recuperación de la pelota bien frontal. Y un tiro al arco para que contuviera Kevin Dawson. Anticipo de Matías Viña. Miren cómo termina esta jugada. Un gran arranque haciendo una especie de slalom. Falta de Guzmán Pereira. Falta para tarjeta. Sin embargo, el árbitro, que estaba bien ubicado, interpreta que es simplemente una falta por cierta imprudencia. No la califica de temeraria. El jugador parece no ir a buscar la pelota abajo. Y va arriba Guzmán Pereira. Una situación en la que Mejía rechaza rápido. Y enseguida, una falta. La primera de todas las tarjetas que tuvo el partido. Falta de Ezequiel Busquets que se quedaba con la titularidad hoy. Sobre Matías Cardacho. Acá se lesiona Cardacho, Lundinchi, ¿no? La amarilla. La amarilla, que vamos a ver dentro de algunos minutos nada más, que iba a recibir el volante que hoy fue titular en el equipo de Álvaro Gutiérrez. Le dobla el tobillo, es un problema del tobillo. Es el tobillo, incluso él se coloca hielo inmediato en ese sector y sale muy dolorido del campo de juego. Incluso después cuando se enfría, también lo siente y camina con dificultad Cardacho en esos minutos posteriores. Acá el árbitro no marca falta de Stoyanov contra Viña. Miren el salto. Y sí marca falta de Chori Castro, que es posterior. Sobre Ezequiel Busquets. Y cuando está cayendo, pega, sin ninguna intención, Busquets con uno de sus zapatos en el ojo de Castro. Recuperación de Peñarol, 3 contra 3. Gastón Rodríguez que viene, la jugada o la trae desde atrás. Y miren este tiro de Stoyanov. Lo mejor de Stoyanov en el partido. Y una muy buena respuesta de un arquero que fue la gran figura del Clásico. Y me parece que es el mejor goleador del campeonato. Luis Mejía hoy, con grandes intervenciones. Sin haber jugado, ojo, el campeonato uruguayo entero, ¿no? No jugó en la apertura. Bueno, una de las grandes decisiones que toma Álvaro Gutiérrez es darle la titularidad a Luis Mejía. Gran atajada la pelota de Iba contra el palo para entrar. Vergesio abierto, algo que se repite también de relación al partido anterior. Muchas veces, muchas situaciones, a Vergesio lo tomaban recibiendo la pelota fuera del área. Una jugada que no termina. Miren el pase que pone Castro. Un pase de gol para Vergesio, que intenta cruzarla. Le falló la puntería. No te vi convencido con lo de Mejía. Capaz que en el complemento, cuando lleguen más atajadas del parameño, termino de convencerte de que Luis Mejía fue el mejor arquero que tuvo el campeonato uruguayo que ha terminado en el día de hoy. Un buen movimiento defensivo de Peñarol. Roja cierra. Nadie acompaña el movimiento de Vergesio en la espalda. Guzmán Pereira mira la jugada. La mala puntería permitió que Peñarol no recibiera un gol en esa jugada. El árbitro, en este caso, entiende que el quite de Guzmán Pereira es correcto. Llega Cardacho. Corta de atrás. Jugadas para amonestación. Buena lectura de Andrés Junia. Cardacho, según lo que decías, ya estaba lesionado en este momento. Ya estaba lesionado. No es la tarjeta amarilla lo que genera la modificación, sino que el profesor ya ruso ya venía siguiéndolo y lo veía caminar con dificultad. ¿Qué pasó acá? Hay una clave. Ingresa agua en el intercomunicador. Eso hace que el sistema deje de funcionar y pierde la comunicación Andrés Cuña con la cabina operativa del VAR. Y eso hace que Jonathan Fuentes, el cuarto árbitro, quedara como nexo entre los árbitros del VAR y el árbitro del partido. Un centro largo. Se patina. Ahora, Matías Unino choque con Dawson. Yo creo que muchas veces en su carrera, Cuña ha tenido un montón de aciertos y ha tenido algunos errores que han marcado su carrera. Pero hay algo que para mí se repite en la carrera de Cuña. No liga nada. Mala suerte. Esta situación... Que le pase esto es mala liga. Acá, dale. Termina siendo de alta complejidad para el árbitro porque tiene que estar pendiente de su compañero que está fuera de la cancha para reanudar o para no reanudar cada una de las incidencias que eran revisadas. Otro mal movimiento de Peñarol. Sin atención. Ningún volante sigue este movimiento que tiene Felipe Carvallo. Viniendo frontal al arco nacional. Que no lo ponía a Dawson como figura. Llegaba, pero las definiciones no iban al arco. Por eso que el arquero no entraba en acción. Más del partido. Centro al segundo palo de Estoyanos para Chisco. Poco juego. Un partido bajo del español. En su vuelta a la titularidad. Guzmán Pereira tira un enganche, pierde la pelota. Chance de gol para Nacional con Santi Rodríguez que no puede patear inicialmente con derecha. Por temor a que lo cierre a Bascal, el enganche lo obliga a patear de zurda. Fíjate como le reclamaba Castro que ingresaba. Fíjense, en el sector bajo de la imagen quedó reclamándole a Santiago Rodríguez por la habilitación en esa incidencia. Una jugada en la que quiere combinar Méndez con Santi Rodríguez. Pelota perdida. Asume el riesgo de adelantarse bastante Corujo. Bien amonestado también. Además el sector de la cancha donde el zaguero sale a realizar la infracción. Bien amonestado por Andrés Cúñera. Sí, una falta fuertísima. Realmente fuertísima. Se da el momento del cambio. Sale lesionado Matías Cardacho. Entra Gabriel Neves. Ya vas a contar cuando terminemos este compacto lo que pasó con Neves. ¿Qué fue lo que tenía planificado Nacional con Neves? Falta otra falta de un defensor de Peñarol. En este caso del otro lateral. En esta para mí es igual a una jugada que tuvimos en el campeón del siglo, Peñarol River. El jugador de Nacional abre la pierna para buscar el contacto. Para mí es igual que aquella. Aquella de Nicolás Rodríguez. Exacto. Para mí esta es más una intención de jugador de Nacional de buscar el contacto que de Rojas. Pelota quieta y otra vez. Los que atacaban ganaban. Algo que se vio varias veces. No se defendió bien en la pelota quieta. Estodianov con opción del pase lateral. Sin embargo un centro. Lórez. Y esta es la gran atajada del clásico. Mejor que la anterior. Una enorme atajada que merecía ser festejada como un gol. Como lo hizo Luis Mejía. Otra vez Luis Mejía con una intervención formidable. A lo largo del campeonato tuvo unas cuantas de estas el panameño que bien podían valer por un gol. Excelente reacción de Mejía. Yo no sé si va a continuar en Nacional en la próxima temporada. El guardameta de un altísimo nivel en este campeonato uruguayo. Muy bien. Vamos a esta otra jugada. Pelota quieta y de vuelta gana el equipo que ataca. Una atajada de Mejía que parecía resolverla más simple tirándola rápido hacia el córner. Sin embargo cuando él está retrocediendo la pelota va hacia un lugar en el que él salta mucho. La logra derivar hacia afuera y evita otra vez un gol. Desde un lateral. Chance de vuelta en el juego aéreo. Falta que ve Cuña. Cuña. Acá Cuña corta el juego. El no lo toco es de Chisco. En realidad se va a ver en esta imagen el contacto con el brazo izquierdo del español sobre Corujo. Peñarol cerró mejor el primer tiempo que Nacional. Y lo puso más como figura a Luis Mejía. Otra chance y atención porque este seguramente es el momento más polémico del clásico. El partido igual iba a seguir. Estoyanov ya en el piso tras ese contacto. Y miren cómo sigue la jugada. Miren la carrera que pone el Chori Castro. Pasa primero a habilidad a Guzmán Pereira. Después a velocidad lo deja atrás a Gastón Rodríguez. Es una carrera descomunal de Castro. Y una falta terrible de Gastón Rodríguez. Y la jugada sigue porque Cuña hace buena lectura. Dice que siga. Esto no termina todavía. Porque ahora es Lórez el que pone el cambio de ritmo. Notable Lórez amagando a ir por fuera. Le engancha hacia adentro. Y el árbitro ve falta de Neves. Ahí corta el juego por primera vez Cuña. Va a revisar la incidencia del penal sobre Estoyanov. Del posible penal sobre el futbolista de Peñarol. Que es este. La falta o no de Matías Laborda cuando va sobre el futbolista de Minasol. Pero a su vez lo amonesta a Gastón Rodríguez por la infracción sobre Gonzalo Castro. Lo primero que hace es amonestarlo a Rodríguez por esta falta. Para ganar tiempo porque sabía que se goleñía una revisión. ¿Qué pasó en la cabina del VAR en ese momento? Te lo voy a contar ahora cuando llegue Gustavo Siegler para realizar la incidencia. Bueno. Le advierte de esta manera. Zona tan fuerte que vaya a revisar la jugada. No tenía diálogo. Recuerden. No tenía diálogo Cuña con la cabina de videoarbitraje. Para mí ya la primera toma que mostraba en la transmisión era clarísima. Yo quiero decir que para mí esto es penal. Si hubiera tenido diálogo con la cabina del VAR yo creo que ni siquiera la revisa. Y ahora te voy a contar por qué. Termina en el tiro libre. Vuelve y mantiene la decisión de no dar penal. Una tajada del arquero Mejía y un enredo en el final. El partido en el primer tiempo. El cierre del primer tiempo es bastante enredado. Miren lo que hace Estoyanov acá. Le gana la pelota Castro. Le tira para cortar Estoyanov. El arutro ve la falta. Estoyanov es una larga carrera para poder darle cierto balance al equipo. Porque estaba mal parado Peñarol. Chance de Rojas. Esta es la jugada que recién analizamos. Devuelve la pelota como podía Luis Mejía. Todavía quedaba algo más en el primer tiempo. Miren esta de Estoyanov. Estoyanov fue un jugador que estuvo ya nervioso desde el primer minuto. ¿Qué pasó con Bergesio antes del partido? ¿Hubo diálogo, hubo saludo entre los capitanes? No sé si no hubo saludo cuando se cruzaron antes. Cuando saludaron los jugadores de Peñarol y saludaron. Me parece que se habían saludado antes. Ahí está la falta de Estoyanov. Falta que el árbitro entendió para Marilla. Y un último cabezazo demostrando lo que decíamos. Cuando atacaban, los dos equipos complicaban más al equipo que defendía. Mucha lluvia característica también que llegó a que el primer tiempo saliera como salió. Con un montón de jugadores que a veces no podían frenar. Faltas muy duras. Y un arbitraje que ya era polémico. Polémico no quiere decir malo. Quiere decir que hay situaciones en las cuales hay diferentes visiones. Así terminaba este primer tiempo. 0 a 0. Con Nacional habiendo hecho un cambio. La salida de Cardachio. Miren todo lo que le decía Estoyanov a Cunha. Más situaciones de gol para Peñarol. Más faltas de Peñarol. Y más tarjetas amarillas también del equipo del Memo López. Tenía cuatro tarjetas amarillas Peñarol. Los dos laterales. Más Estoyanov. Y me está faltando el otro futbolista Gastón Rodríguez. Esa es la situación que hace un rato planteábamos sobre el hincha que está internado en la sociedad médica. Hay diferentes versiones que queremos confirmar para poder hablar con... Con afirmar realmente este hecho. Vamos al segundo tiempo. Nos metemos en este segundo tiempo de este clásico. Donde ahí sí va a aparecer el gol. Y van a aparecer también diferentes tarjetas rojas. Esto arranca igual, marquémoslo, con los mismos jugadores que terminaron en el primer tiempo. Nacional con ese cambio ya de Neves. Y enseguida primera tarjeta que es la de Nacho Lórez. Lórez va a terminar siendo expulsado. Acá llega tarde también. Falta contra la borda que otra vez volvió a demostrar pasta. La verdad que ha demostrado con estos últimos dos partidos principalmente nivel para ser titular en Nacional. Tiro rápido de Carvallos. Contragolpe para Peñarol. Estoyanov se mantenía en la cancha. Miren como que vuelve Esvinia. Y acá el enganche es muy bueno de Estoyanov. Y la pelota que pone también es buena. No logra cortar la trayectoria del balón. Gastón Rodríguez. El arquero dominando el área sale y la apreta. En el segundo tiempo, al menos en el inicio, la lluvia cesaba. No había sido tan intensa como lo fue en la primera parte. No hubo lluvia como la del primer tiempo hoy en el Parque Valle. De ese nivel de intensidad ya en el complemento, al menos en la cancha, se veían las consecuencias del agua que había caído hace algunos minutos nada más. Vamos a esta chance frontal otra vez. Como a los jugadores, la verdad cuando tienen la pelota frente al arco prueban. Y está bien que lo hagan. Y Lórez también es un jugador de buena pegada. Sin embargo, no se puede afirmar por eso que le pega tan de abajo a la pelota. Lórez, que tuvo una buena actuación. Hasta que la verdad que lo escucharon. Me parece de los más claros de Peñarol con la pelota. Acá la hace circular muy bien. De las pocas veces que Rojas se posiciona en tres cuartos de cancha para mandar un centro. Y una chance para Gastón Rodríguez. Que al girar, viendo cómo venía la pelota, no termina de colocarse bien para poder cabecear. Vean cómo seguía el juego de Peñarol. Y Chisco no entraba en acción. No había juego como en otras tardes, en otras noches, para que el español incidiera. Un jugador de notable juego aéreo. Yo creo que en esta Gastón Rodríguez quiere dirigir la pelota rumbo a Chisco. Por cómo estaba parado, no cabecear. Pelota quieta. Veíamos un primer tiempo donde los que atacaban ganaban casi siempre en relación a los que defendían. Situación de balón parado contra la izquierda de Nacional. La pelota que la pone el Chori Castro. Y acá hay una jugada Miren Asunino, número 13 de Nacional, con Trindade. Esta jugada no fue revisada. Revisada con seguridad sí haya sido, Martín. No fue convocado Cuña a observar. Pero se detuvo el partido para chicarlo. Vamos a esta otra. Sale muy bien, Lórez. Otra vez, algo que hace muy bien este jugador. Recibir de espalda a Zarago y automáticamente girar para dejar mal parado al defensor. Esta es la falta de Viña. El árbitro deja seguir porque la jugada lo permitía. Pero lo iba a amonestar al lateral de la selección. Que en este momento, después de que recibió la amarilla, esta falta llevó a que Diego López llamara a Pelistri. Lo llamó a Pelistri. Lo que pasa es que a los Santos ya lo tenía para entrar. Pero a Pelistri lo llama después de la amonestación. Y ahí se viene el cambio precisamente. Muchos no entendieron por qué Pelistri hoy no fue titular. Diego López en ese momento realiza la modificación. Y así se retiró Stoyanov. Salió lesionado. Salió lesionado, la rodilla. Sí, sí, sí. O sea, salió con... Salió renguiendo. Evidentemente tenía un problema físico. Lo de Pelistri es realmente inentendible. No termino de entender la salida de Pelistri. Habrá algún motivo. Al no hablarme, López, no conocemos cuál fue el motivo. Pero a mí no deja sorprenderme que el jugador más desequilibrante en el mano a mano que Peñalot tuvo. Un jugador para el cual el equipo jugó. Lo poco que jugó el miércoles era para él. Se quedara sentado en el banco. Una chance. Parecía la del gol del otro día, ¿no? Donde Nacional lleva el jugador a la derecha, la cambia y Castro patea rápido. Acá Busquets creo que lo presionó un poco más que Giovanni González el otro día. Te iba a decir, ¿qué nivel el de Castro? ¿Con qué nivel cierra el campeonato Gonzalo Castro? La carrera que vimos hoy con Gastón Rodríguez, tremenda. Sale Castro, entra Papelito. Segundo cambio en Nacional. De los Santos ya estaba jugando al lado de Guzmán Pereira. Chance en la que Peñalot pone la pelota en la banda donde estaba Viña. Acá no hay falta, no lo interpreta así el asistente, tampoco el árbitro. Pelistri le pone bien el cuerpo y le gana la posición a Viña. Y después Mejía que la saca como puede. Si no estaba Méndez seguro Chisco la hubiera atacado. Fíjate cómo celebra el despeje de Méndez. Mejía que termina saludándolo al lateral. Que en estos últimos partidos terminó consolidándose en ese puesto. Pase muy largo de Méndez para Santiago Rodríguez. Méndez tuvo algunas subidas en las que no fue muy claro. Es un lateral que va al frente, va siempre atacando. No siempre resuelve bien o toma la mejor decisión. Atención. Carvalho, Fernández toca rápido la pelota hacia el medio. El rebote de Guzmán Pereira desordena la trayectoria. Y un jugador que tuvo, a ver, tiene un acierto, el entrenador. El otro día fue segunda punta casi. Hoy volvió a dominar en el área, jugó en el área, no entró tanto en acción. Pero la primera que tuvo la pescó y la cambió por gol faltando muy poco. Nacional pasaba al frente. Gol de Zunino. Este fue el décimo clásico oficial de Matías Zunino. Le había convertido a Peñarol en el año 2015, defendiendo la camiseta del tanque Sisley. Y lo había hecho defendiendo la camiseta de Nacional, marcándole a Peñarol en el año 2018. Se le termina el contrato a Zunino, a ver si Nacional busca renovarlo. Una chance en la que Peñarol, primero, tiene a Pelístri rechazándola como puede. Guzmán Pereira no lo va tan arriba a presionar. Espera a ver si el jugador va a intentar debordar, que es Fernández. Lo que pasa es que Fernández enseguida, cuando levanta la cabeza una vez, toma la decisión de llevarla al área porque hay mucha gente. Y cualquiera la puede tocar. No hay obse y otra cosa que se pudo haber analizado. No hay obse y de Zunino lo está habilitando, creo que era Formiliano. Tiro rápido, imposible de justificar una reacción por parte del arquero Kevin Dawson. En ese momento, a Nacional le quedaba un cambio, a Peñarol le quedaba un cambio. Quedaba muy poco tiempo. La reacción de Gutiérrez, saludándose con algunos de los jugadores que venían también a abrazarlo. Otra vez un hino. Cambio. No entendí. Lo pone a Cebedo y lo saca a Astor Rodríguez. Pensé que capaz que iba a arriesgar algo más, sacando a uno, no sé, sacando a Guzmán Pereira. O algún defensor. Sin embargo, va delantero por delantero. Y no entró a Cebolla. O sea que no estaba. Porque también era otra opción. Ante una situación así, tirarlo a Cebolla, aunque sea por uno de los dos volantes de marca. Que en realidad era Guzmán Pereira porque ya estaba... El de los Santos había entrado hace un ratito. No estaba para jugar nada, sino... No sé, hubiera entendido que no hubiera sido tenido en cuenta. Por lo menos como una tercera variante. Saque largo de Nacional. Llega Lórez. Miren cómo se da esta jugada que termina con la expulsión. Lórez va a pisar la pelota. Y esto hace que se le levante la pierna y que vaya a impactar en Armando Méndez. Por eso, la segunda tarjeta amarilla y la expulsión. Segundo golpe a Peñarol en el segundo tiempo. El primero había sido el gol. Aceptación por parte de Lórez de la determinación de Cuña. Ahí está cómo va el futbolista sobre Armando Méndez. Eso es lo que le cuesta la segunda tarjeta amarilla y por ende la expulsión. Cambio en Nacional. Entra Vecino. Sale Santiago Rodríguez. Todo esto una discusión allá entre Neves y Chisco. Termina con una amarilla para Neves. Hay una reacción también del futbolista de Peñarol. Carlos Barreiro, el segundo asistente, es el que observa toda la incidencia desde su génesis. Y esto se salda, lo dicho, con la amonestación para el volante de Nacional. Nacional pone a Vecino para tener altura. Por si Peñarol iba con mucha gente en la pelota quieta. Y aparte, bueno, no deja de ser un jugador que puede también ayudar a recuperar alguna bola arriba. Arranca Pelistri. Y va bien hasta que llega esto, que para mí es una falta de Méndez. Sin embargo, el árbitro, arriba de la jugada, interpreta que lo que van a ver ahora no es para infracción. Ahí, eso. Hay que chocar con Méndez, además. Está bien, pero independientemente de que sea un jugador más fuerte que el que lleva la pelota, hay una intención clara de cortar. Le tira el cuerpo para desestabilizarlo. Después podemos analizar con qué parte del cuerpo da el contacto. Ahora lo va a explicar Gustavo. Pelota quieta. O mejor dicho, una chance para que Peñarol pusiera la pelota en el área. Miren el error que comete Rojas. Saca hacia atrás. Sin que Guzmán Pereira estuviera esperando eso. La jugada termina con una rápida reacción de Bergesio. Yendo rápido para intentar agarrar la pelota. Y una falta de Dawson. Aunque enseguida se la falta y se la cuenta se tiene que ver. Indiscutible determinación. Lo curioso, Cuñas saca la tarjeta roja. Atrás tenía un papel amarillo. Por eso, desde la Olímpica vieron amarilla. Desde la América vieron la tarjeta roja. Irreprochable determinación. Se equivoca acá a Rojas. Se equivoca a Rojas. Sí, sí. Porque Guzmán Pereira pensaba lo lógico. Vamos a poner la pelota arriba. ¿Para qué vamos a tocar hacia atrás? Sin embargo, Rojas se apura y llega a esta falta. Que por el tipo de infracción, que está muy fuerte, ya explicaba la expulsión. Lo tenía Nicolás Tarán al lado, además, señalándole lo mismo la expulsión. Y Guzmán Pereira iba a ser el futbolista de campo que ingresara al arco. E iba a tener esta tapada. Sí, señor. Muy buena reacción del volante ya vestido de arquero. Atacando a la pelota. Atacando él a Bergesio para que no pudiera patear cómodo. La chance que Nacional tuvo después en una cena. Sí, sí. Pero excelente reacción de Guzmán Pereira yendo sobre Bergesio. Nacional pudo haber aprovechado muchísimo más la presencia de Pereira en el arco de Peñarol. Pero no lo hizo. Bueno, saca a Rojas. Nacional ya mantenía incluso el control de la pelota y con jugadores arriba. Le da la bola a Bergesio que define bien la cruza. El asistente enseguida levanta la bandera. Tarán. La jugada va a ser revisada. Sin barre por medio. Tarán una vez más acertando en una jugada que es clave. Sí, una jugada de bar. Sí, sí. Pero que la sanciona. Esta es una jugada de bar por lo fina. Bueno, pero acá está la explicación de por qué este es el mejor asistente de América. Porque es tan fina que es de América, sí. Que es tan fina que la termina sancionando de manera correcta. Centro pelístrico que llega y cabecea como puede. Nacional igual permitió este centro cuando al partido no le quedaba nada. El primer tiempo duró 53 minutos y medio. El segundo tiempo debe haber durado 50 aproximadamente. Vecino le da la chance a Zunino. Lo tiene Fernández. La saca a Bascal. La tiene Vecino. Me parece que hay manos ahí. Y la saca de vuelta a Peñarol. Y ahí termina el partido en el que Nacional se queda con el campeonato uruguayo 2019. Un título del cual vamos a hablar nosotros. Van a hablar todos nuestros compañeros que están pronto ya para opinar sobre todo lo que pasó hoy. Lo que pasó en la temporada. El festejo de los futbolistas. El festejo del cuerpo técnico. Hoy volvió el profesor Marcelo Yarruso a estar en la cancha. Y el abrazo de algunos de los jugadores más importantes de hoy. Gran partido de Carvallo, de Felipe Carvallo. Gran partido, enorme partido de Luis Mejía. Responsable del cero en Nacional. Un nuevo clásico que el equipo tricolor le gana a Peñarol. Le ganó el clásico de la Supercopa. Le ganó el del Intermedio. Le ganó la final de Closura. Y cuatro días después le gana esta final por el campeonato uruguayo. Terminó invictos en materia de clásicos en este año 2019. Y el capitán de Peñarol que estaba en el banco. Quedó en el banco sin poder ingresar. Chori Castro, otro de los jugadores que participó con mucha incidencia en los clásicos de este año. En situaciones de gol, más de Nacional, que generó mucho en el cierre del partido. Muy parejo el tema de faltas. 35 faltas en total en el clásico. Con nueve amonestaciones. Dos expulsiones que se dan en Peñarol en el tramo final. Gustavo Cieler.